En la escuela normal central para varones de la zona 13, ahí estará haciéndose el banderazo de salida del ciclo escolar 2020. Además, estaremos en esa misma ocasión dando el banderazo de salida para la distribución de los textos escolares que aún resta por entregar. Ya algunos empezamos a entregarlos en noviembre, en diciembre y algunos cuantos en menor cantidad hace falta que se entreguen y se iniciará su entrega el día miércoles 8 de enero. Igualmente, el señor presidente de la República dará la orden para la distribución de los recursos económicos para los programas de alimentación escolar, útiles escolares, valija didáctica y gratuidad en ese momento. Cerca de 500 millones de quetzales para esa primera entrega de los programas de apoyo. A partir del miércoles 8, entonces, la situación del inicio formal de las clases se dará en todo el territorio nacional, en el sector público.